¡Ey! Muy buenas a todos aquí, Shoki, conmendando os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Callout Igual hoy os traigo el evento de colaboración con Fallout Y sí amigos, por aquí por fin ha llegado, sabéis que es una saga que me gusta mucho Y que aparte también me vi la serie en su día y todo eso Pero yo me acuerdo que jugaba hace mucho tiempo pues al Fallout 3, al New Vegas, tal, al Xbox Y la verdad es que me parecen juegazos, ¿no? Pues por aquí tenemos el evento en el que tenemos varias partes Tenemos un pack de la tienda por supuesto, que no voy a enseñar, pero que bueno Me parece un poco cutre para lo que vale, ¿vale? Creo que prácticamente 30€ Y son las skins de Task Force, pero con el traje de los refugios Y la verdad es que son bastante ñe Sí que es cierto que traen una mira que es un poco pay to win Pero bueno, sabéis que no hago contenido en la tienda, así que bueno, pues ahí está, ¿no? Pero bueno, yo en este caso quería traer el vídeo en relación al evento que han sacado Que como veis trae alguna cosilla así, bueno, sin más está decente Alguna tarjeta de visita, alguna pegatina, tal, no sé qué Pero sobre todo pues que nos dan un camuflaje nuevo Y que la verdad es que tampoco sea gran cosa Por aquí lo tenéis, se llama Nuka Cola Y bueno, pues un camuflaje gratis que te dan Podría haber sido otra cosa más decente Pero ahí está, de hecho por aquí tengo la clase que utilicé Por si queréis verla siempre en plan rápido Os la voy a enseñar, ¿vale? Esta es la clase de la Hulk que ya os traje Aquí tenéis el camuflaje, la verdad es que A ver, sin más, no está mal, pero un poquito ñe Sinceramente, aunque es un camuflaje gratis Pues no nos quejamos, ¿no? Y luego tenemos la MP9 La Horus, la FJX Horus Que no sé por qué tenía esta clase en el gameplay Y vais a ver que me elimina todo, o sea Me deja solo, creo que era el tope de mano y la mira Me quita el cañón, me quita esto No sé por qué, es un bug que hay en el juego, de repente me pongo Este arma con este camuflaje y me deja solo dos accesorios Ni idea, así que nada, gente Espero que os mole la partidita, ¿os ha gustado la colaboración? O no, yo la veo un poquito No sé, podría haber sido mucho mejor para lo que es Fallout La verdad, espero que os mole, gente Al lío De nada, ¿eh? ¿Scork? ¿De nada, Scoria? ¿Scoria? ¿Este dónde coño está? Hay una corona aquí, pero no lo veo Está ahí, ¿no? Escondido Este sí que no se entera de nada Este es un bot, pero de locos, ¿eh? Me apunta por detrás, estoy muerto Down Remata en lo que se está ririendo Muerto Uno me sube al top, ¿eh? Tengo uno en top Tengo uno justo encima, ya borrasca Lo he visto, dicho Hay un sniper disparando, ¿no? La acaban de matar, creo, con el sniper a este Un sniper la mató desde abajo, ¿no? Ah, tengo gente aquí Se cae uno en las cajas Cuidado, hermano Me han pegado un francazo desde tu lado ¿Puede ser? Pues no lo sé, bro So quick me dice que soy Es un sorquillo, bro Es noruego, ¿no? Creo que sí Han puesto minas aquí en la librería esta rara Se me ha reviado el gordo, tío Sí Venga, toma Una entrega de armamento de camino Venga, borrasca, pedazo de foca Venga Enemigo desciende en la... Yo jugando con la arma bugueada, tío ¿Te has matado a este? Sí Y el otro cracker Un tiro Le metí un triso, tío Se ha muerto Se ha muerto con minas Tienes gente arriba en la torre, ¿verdad? Sí Me disparan por aquí, sí ¿Quieres placas? Hay minas aquí dentro, creo, eh Ten cuidado Pero ¿Cómo eres tan cerdo, tío? Está con una bala Eh, tienes más arriba, cuidado Tienes cargando La puta de llevar 31 balas, eh Bueno, 32 En el arma esta Este es Trayhard, eh El Pumbin este es Trayhard Dice, ¿Por qué me haces chase? ¿Por qué me sigues? Hombre, porque te he visto, ¿no? ¿Por qué me chaseas? Pues te he visto Te va uno al cementerio Te cae detrás, creo Borrasca ¿Y le craqueo con ese trickshot? Me estás vacilando a mí A mí me están vacilando A mí me están vacilando Tengo una arriba, ¿no? ¿O era un gulag? Ah, en la torre Y arriba, sí Estoy rodeado No veo que mete ese, ¿no? Voy a mutear ya el retrasado este Que me está tocando el apoyo Te hay que caer uno en el cementerio, ahí Está muerto Tengo uno en la torre Tengo uno en la torre Cracket Necesito el clip de ese trickshot Para añadirlo al ticto Tengo otro en el aire, bro Me cae mucha gente aquí arriba Cracket Hay demasiada gente por aquí Voy a morir Voy para allá Voy para allá, sí, mucha gente Voy contigo Me están apuntando por detrás también, tío He matado, se ha batido a otro Tienes otro más Otro más, otro más por dentro Sí, la ventana arriba, ventana arriba Ventana arriba No te salta, no te salta Sigue ahí, sigue ahí Está en la ventana, está en la ventana, sí Cracket Viene volando uno Voy para allá yo Volando Hay cuatro ahí, dices Sí, sí, hay cuatro que ya van a ir toda la partida Así que no se van a mover Aquí yo también tengo, ¿eh? ¿Quieres ir al cementerio? Voy, voy al cementerio contigo Tengo gente ahí encima, borrasca aquí En donde el banco, donde antes Tengo gente aquí arriba, ahora Está a tu derecha, ¿va? Oh, un tiro al otro ¿Qué me han dado? Ah, me han dado el camo este de blanco Tienen minas Una bala este, tío Coño, coño Dos tíos en la clase Uno muerto y otro tocado Crackeado Ya no se puede caer Están en la cueva, en el agujero, Shogi Tres tíos en el loot Pues ya me podría haber reseado al hijo puta ese, ¿sabes? Te puedo resear yo El score que este ya podría haberme reseado El camuflaje este sí que es un poco pestoso, la verdad Me pillan por todos lados aquí Hijo de Dios No, no puedo, no me puedo cubrir con nada, bro ¿Te da tiempo, tú crees? Sí, tengo jeringa, tengo jeringa, ¿eh? ¿Tú también? Vale Mete un humo ahora Sí Sigue recto, sigue recto Sí, sí, estoy aquí en el muro Ya estoy, ya estoy full curado A la derecha cada vez cae uno Hay que meterse aquí donde la casa Hay gente, ¿eh? Debajo de ti, Shogi, detrás, Shogi, detrás Hay minas dentro, arriba, ¿eh? Lo he marcado, lo he marcado mientras disparaba Cuida aquí abajo Se los van a asomar los de arriba ya Míralo Oh, los de arriba, tú son tres Vete aquí, vete aquí Conmigo Tres tíos arriba, Shogi Le meto, le meto piñas Ha batido uno, le meto quick Me tiro, me tiro Tengo que ir a la gente en la cueva, ¿eh? No lo he visto, no lo he visto, no lo he visto en la cueva Tres tíos, tres tíos en mi cuerpo Tres tíos, tres tíos Se rive, se rive el que ha batido aquí Se rive Quedan cuatro Quedan cuatro No puedo mover, no puedo mover Lo estoy viendo Recuérate a full, curate a full Deja que se... Nah, un humo y te vas pa' atrás, bro Un humo y te vas pa' atrás Pa' la zona Estás jodido ahí O reseas A mí, a mí, a mí, a mí Dedicals, ¿eh? Incusean, ¿eh? A ver Los tres se están peleando, se están peleando Es third party Tres tíos en la escalera Aquí, tres tíos en la escalera Te ayudo, me tiro, me tiro y te ayudo Está un tiro, ¿eh? Me tiro y te ayudo, bro Chill, chill, chill Lo mato, lo mato yo ¿Y el otro en la escalera también? Me rivo, me rivo Se rive en todo el mundo Bueno, maldío Madre mía, tú Esa tienda la he tirado yo, ¿sabes? Antes ¡Hasta la he tirado yo! ¡Hasta la he tirado yo! ¡Hasta la he tirado yo! ¡Hasta la he tirado yo!